Creemos que es importante, esto se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno y se van a ejecutar próximamente. Esto no es un acto que está sujeto a licencia, porque ya se aprueba en Junta de Gobierno local y por tanto su ejecución va a ser inmediata. La empresa Otis asumirá la instalación de estos dos ascensores, que serán panorámicos para que además tengan un uso turístico. El primero de ellos se ubicará junto a las escaleras que unen la Plaza Virgen de la Peña con la Avenida del Compás, mientras que el segundo favorecerá el acceso al parking público desde la Plaza de la Oficina de Turismo. El coste de los dos elevadores será de 241.900 euros. Esta partida económica se financiará a través del Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, el llamado FOMI.